La verdad que estoy re contenta, gracias a Jero que me llamó para que venga, hace como un mes que venimos organizando todo, él le viene avisando a todos los chicos, diciéndole que vengan, que aprovechen, y la verdad que fue un día increíble, a la mañana estuvimos con las niñas las más pequeñas, después comimos acá en familia, y siguió otro grupo que eran un poco las que recién comenzaban con un grupo de chicos que están preparándose para los Evitas, que me dijeron que hace un mes que comenzaron, pero una locura lo que juegan los chicos, y bueno, ahora estamos con el grupo más experimentado y por eso les estoy metiendo un poco de caña a los chicos. Sofí, ¿cuántos años tenés? 23. Comentame un poquito de tu carrera. Yo soy de Las Lajitas, súper pequeño, un pueblo, cerca de 200 kilómetros de Salta, y bueno, comencé jugando ahí en el Club San Antonio, que es el Club de Las Lajitas, desde que tengo 10 años, 10, 11 años más o menos que juego, siempre me gustó mucho el deporte, y bueno, un día mi mamá me dijo, che eso, empiezan a dar hockey, yo le dije, sí, anotame, pero porque me gustan los deportes, y vivía en el complejo municipal, entonces, bueno, dije, un deporte más y ya está. Y nada, empecé a jugar y me atrapó completamente, soy muy cabezona con los deportes, me gusta mucho y... Apasionada, dirías. Apasionada, no cabezona. Soy muy apasionada con todos los deportes, pero el hockey me atrapó y tuve la suerte de tener una, de una entrenadora que al final me enseñó desde abajo, desde adentro, los valores, el compañerismo y todo eso, y eso fue creo lo que más me gustó del deporte. ¿Y cómo llegó el reconocimiento internacional, Sofí? Yo jugué en Salta, en el Jockey Club, unos cuantos años, que he viajado todos los fines de semana a jugar, y después jugué medio año en Popeye, y bueno, por un tema de que yo me fui a Estados Unidos un año a terminar el colegio, yo quería volver a Estados Unidos, intentar conseguir una beca para jugar y estudiar, y al final estaba tarde, volví y me dijeron, no, esto hay que hacerlo con un año de anticipación, los americanos son bastante complicados con el tema papeles, y me dijeron, bueno, sí podés venir, pero el año que viene, entonces me quedaba un año ahí sin nada, porque me recomendaban hasta no entrés en la universidad en Argentina, porque ya son otro tipo de papeles, otro tipo de arreglos, entonces dije, bueno, ¿qué hago este año? y tenía una amiga jugando en España, no tenía ni idea cómo era el tema, qué estaba haciendo, cómo podía llegar ahí ni nada, pero bueno, le pregunté y me dijo, dale, te paso ahora un contacto, hablo con mi entrenador, me pasó el contacto del Real Club Jolaceta, que es el club donde fui en España, y nada, al final me terminé quedando cuatro años allá, el primer año estábamos en primera división, que sería segunda división, y quedamos primeras y ascendimos a división de honor, que es la división máxima, entonces, terminó ese año y era entre me quedaba en España o me iba a Estados Unidos, porque seguía haciendo los papeles, y nada, me enamoré de Europa, de las oportunidades que hay para vivir allá, el estilo de vida, la calidad, no estilo, la calidad de vida que hay allá, y bueno, estoy al final viviendo mi sueño, porque estoy viviendo lo de lo que me gusta, y al final, todos dicen, sí, tu trabajo es enseñar hockey, para mí no es un trabajo, yo acá estoy disfrutando y puedo estar hasta las 5 de la madrugada enseñando y jugando con los chicos, porque en realidad nunca me imaginé que me iba a gustar enseñar y estar enfrente de chicos transmitiendo lo que yo aprendí, pero descubrí que me encanta, tuve chiquitos desde 5 años hasta 18, en todos los años diferentes, parte del contrato de España era que nos encarguemos de las categorías de los infantiles, digamos, entonces, nada. La verdad que lo que me estás comentando es bastante lindo, es una historia para felicitar totalmente, lanzarte y decir soy apasionada por el deporte, y me gustó hockey, y desde muy chica, y desde ese momento no paré más, hoy por hoy ya te vemos triunfar de manera internacional, ocupar tu tiempo también en estas cuestiones, de venir de tu experiencia a enseñarle a los chicos, cosa que los chicos te lo agradecen, y cómo los estás viendo ahora, porque ya venís de una larga jornada, ¿cómo los viste? No, yo estoy agradecida y estoy, como te digo, agradecida con Jero que armó todo esto, y para mí es un honor, un orgullo, no sé, me llena el alma que los chicos me presten atención, y que me pregunten cosas, y que me dicen, che, tal, quiero aprender a tirar de revés, o tal, tal cosa, son un poco tímidos igual, ¿no? Les dije, no sean tímidos, pregúntenme, aprovechen, qué sé yo, pero bueno, justamente estoy haciendo esto de las clínicas, porque para mí es como una forma de devolver todas las oportunidades que se me dieron a mí, soy una agradecida de la vida, de todas las oportunidades que tuve, las aproveché un montón, aprendí muchísimo, y para mí venir y transmitir, aunque sea que les queden dos formas de juego, o dos palabras mías, o que se acuerden, no, Sofi me dijo que no me olvide las canilleras, o algo que les quede, que les transmita, para mí es un honor y me llena de orgullo el granito de arena que yo pueda dejar acá en Argentina. Bueno, el orgullo que también deben sentir tus padres, tu familia, toda completa, y bueno, por otro lado, estás de vacaciones, es lo que nos comentó el profe, y ocupas tu tiempo justamente para esto. Sofi, muchísimas gracias por la nota, gracias por la buena onda, felicitaciones nuevamente por toda tu carrera, y sos un ejemplo a seguir totalmente con tan corta edad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, y aprovecho ahora para, otra vez, perdón que lo diga, pero de verdad, agradecerle a Jero por todo, por haber organizado esto, porque estuvimos casi con 20 chiquitas a la mañana, otras 20 hace rato, y tenemos otros 15 ahora, y tantos chicos para mí, que yo les pueda aportar algo, es una locura, y estoy completamente agradecida. Muchísimas gracias. Gracias.